Para definir cuál es el primer club criollo de América en practicar fútbol, antes que nada debemos ver qué significa la palabra criollo. La Real Academia Española lo define como hijo o descendiente de europeo nacido en territorios de colonias españolas en América. A fines del siglo XIX, cuando el fútbol desembarcó en nuestro continente, la mayoría de los equipos eran fundados y compuestos en su gran mayoría por ingleses, inventores del deporte. El Club Nacional de Fútbol nace como respuesta ante el monopolio británico del deporte en el país. Fundado por jóvenes universitarios que toman como insignia los colores de la bandera artiguista, el uniforme en base al poncho patrio y nombre en la lengua materna. Se podría especular con que la palabra fútbol no tiene nada de criollo, pero recordemos que el origen de la palabra fútbol data de 1927 cuando la RAE adapta ese anglicismo, mucho después de la fundación de Nacional. Las simpatías populares se intensificaron desde el nacimiento de Nacional, porque estuvo identificado con la nacionalidad de un pueblo en gestación, rebelde y orgulloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!